Papi belleros, hoy criticaremos a los otakus, primero que todo son pura mierda y no sirven de nada, sus memes del FBI y de las lolis no dan risa y nunca lo dieron, no tienen ni cerebro porque son puros monos de mierda, si dices algo sobre sus personajes de mierda se ponen como orangutanes en jaulas, ojalá los maten a todos para que avancemos como humanidad, en conclusión, fusilen a todos los otakus que...